Hola, ¿cómo estás? Bueno, y seguimos contestando acá a María Coronel. Bueno, tengo que leer la verdad que tendría que haber recortado la imagen de otra forma, pero bueno, no quedó otra. Sí, 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 no se lee nada, ni yo leo. Así que tengo que leer acá las compu. Ella me ha escrito otra vez del canal de YouTube de Nang Numerología y me dice que, bueno, es un nombre completo. Y el 3 de mayo del 72. 3 de mayo del 72. Los nacidos son 3. Bueno, básicamente les encanta todo lo que tiene que ver con lo expresivo. Y deben ir ahí, deben ir ahí en el aspecto laboral. No importa, sos médica, ingeniera, docente, ama de casa, no importa. Buscá ser creativa, buscá poner tu propia impronta. Y vos me dirás, pero no sé qué crear, porque generalmente los que nacen un día 3 tienen esta cosa de la duda, de si lo hago o no lo hago. A ver, accioná. Porque en la medida que uno acciona va conociéndose. La experiencia, chicos, sirve para eso. La experiencia es para conocernos a nosotros. Y en la medida que nos vamos conociendo vamos expresando más nuestra propia alma, nuestras verdaderas capacidades álmicas que traemos. Lo que pasa es que el ego, los miedos, el intelecto a veces dificultan esta cuestión. Bueno, el 3, 3 de mayo, sí. Bueno, 3 de mayo, a ver, es muy posible, es muy posible no. Esto te ha pasado, esta cosa de sentir la falta de apoyo. La sensación de no tener, como cuando estás en una silla sin respaldo. ¿Viste? Estás en una silla sin respaldo, mirá, hasta yo me tengo que poner el derecho de pensarlo. Claro, te pones derecho. ¿Por qué? Porque sabés que no hay nada atrás para que te podés caer, ¿no? Y esta sensación quizás la sentiste emocionalmente. Fíjate qué permisos no te estás dando a vos. Qué permisos no recibiste de niña. Porque esto generó una forma de pensarte a vos misma como con cierta necesidad de aprobación. Entonces, a veces buscar necesidad de aprobación hace que no confiemos plenamente en todas nuestras capacidades. Es importante entender que si uno ha estado buscando eso inconscientemente, y es importante, por eso numerología te lo aclara, te lo dice, en este caso a través de los números. No, busca tu propia aprobación. Date permiso a vos mismo. Bueno, 1972. Si sumamos todo esto, bueno, te va a dar un 9 como suma total. Este 9 dice que deja el pasado. Porque a veces estás muy prendida emocionalmente y tendés a tener resentimientos que no te dejan crecer. Empresá a amarte a vos misma. Sacar tus talentos.